Reina, mi todo, mi Kimberly la más preciosa, que son de las pérdidas. Es muy polémica. Ella es muy polémica, que justo fíjate que la semana tuvo un pleito también con el marido, de eso no nos va a hablar porque esta entrevista tiene otra información, pero esta semana tuvo un pleito con el marido que se viralizó tremendamente hasta de policía y todo. Y fue justo la víspera también del estreno de Perfume de Gardenia. Ella está en Perfume de Gardenia. Ajá, porque la verdad está teniendo buen momento laboral, que te coloquen en perfume, es una buena carta de presentación. A Kimberly le ha costado mucho trabajo posicionarse, justo después de que Wendy triunfó, pero a ver ahorita qué dice de la Casa de los Famosos. Vamos a escuchar a Kimberly y regresando, seguimos comentando. Todo perfecto, recuerda que el que no enseña no vende. Y es verdad que Dulce contigo se refiere como si fueras hombre. No, no, o sea, me habla muy bien y todo, o en el escenario. Ah, en el escenario, es que se equivoca, porque nos peleamos Julio Camejo, que interpreta a Freddy, y ya saben que Freddy es un chico de la comunidad y todo, y así se nos dicen muchachos. Y de eso se trata, es parte del show, en pocas palabras. Oye, cariño, también se filtró que finalmente tú no, te bajaron de la Casa de los Famosos. Esta semana salió esta noticia. ¿Qué tan cierto es? ¿Si hubo una negociación como tal, Kim? Pues mira, sí había hablado algo, algo como de una montaña de grano, yo creo una piedrita. Pero, pues mira, quizás a veces uno se quita de donde no debe de estar para estar en el lugar indicado. Si así, los que están ahí, ¿cómo los traen? Yo prefiero aquí. ¿Cómo es esta temporada? ¿Ya fue? ¿Tu manager ya sacó a Gomita? Gomita, hermana. Ay, sí, miren el TikTok. Ay, pues la verdad, pues son sus cosas, son sus problemas, y pues yo solamente pertenezco a la agencia FZ... Ay, que no la puedo pronunciar. Management. Bueno, y saludos a Joel Echeverría y a todo el elenco y a toda la producción. Oye, pero dice la mamá de Gomita que fue algo no ético en el sentido de que su hija está dentro de un programa en donde Joel está cobrando su comisión. ¿Tú crees que esto al final del día no deja bien parada a esta empresa en la que tú estás? Pues mira, yo solo pertenezco a la agencia y la verdad, yo no sé los movimientos. Solamente Joel es el que sabe y sus abogados y toda su gente que se encarga de eso. ¿Apoya a Gomita para este domingo para que les haga? Pues yo apoyo a todos, y más a mi hermana Karime, a mi hermana Karime, pues yo les deseo la suerte a todos. Aunque uno esté adentro ni me cae, mi miembro se los deseo, para que deseele el mal, si al final se les va a pudrir el tamal. Así que ya saben, hermana, a todos, a todos los que están adentro, ¿no escuchas? Pues también les deseo suerte. De lo que se perdieron, ¿eh? Porque está encantadora en la entrevista. Está muy chistosa. Pero luego tiene su temperamento, ¿eh? Mi Kimberly. De pronto explota, ¿verdad? Imagínate en el encierro con estos tipos, o sea, que son súper talentos. O sea, sí te saca lo peor, ¿estás de acuerdo? Lo peor de ti. Pero a ver, ¿qué les parece si retomamos este tema de Gomita? Porque esta semana la agencia de Gomita publicó un comunicado en donde decía que ella estaba fuera de la agencia porque no correspondía a los valores de la misma. Exacto. A eso se refiere Kimberly en la entrevista, ¿no? Porque forma parte de la misma agencia. Sí, FZ Management. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué la agencia, estando ella adentro, sin poder defenderse, sin poderles dar una explicación, publica ese comunicado? O sea, ¿con quién se pelearon, que yo no entendí, con la mamá de Gomita? Con la mamá, seguramente. ¿Pero qué pasó? Te voy a decir qué pasó. Que recién entró, se descubrieron que Gomita le decía unas cosas a cierto talento, justo de las pérdidas, cierto talento de Joel Echeverría, y entonces tuvo problemas con talento, y cuando se dieron cuenta que era la raíz de los dimes y diretes, era la Gomita. Sí, pero había que hablar primero con Gomita, ¿no? Por lo menos esperar a que salga de la casa de los famosos. Estaba muy enojado porque le hizo muchos problemas con varias personas de su talento. Pero no está bien cancelarla de esa manera cuando ella no se puede defender. De acuerdo. ¿No crees? Creo que igual no es la forma. Bueno, pues dejamos las preguntas que ha llegado. y